San Pedro de Cayambe, o simplemente Cayambe, es una ciudad ubicada al noreste de la provincia de Pichincha. Uno de sus mayores atractivos es el reloj solar Quipsato. En sus comunas, sus habitantes conservan sus tradiciones y costumbres milenarias. El reloj solar es el único monumento en la mitad del mundo que se encuentra sobre la línea ecuatorial o paralelo cero. Constituye un gran reloj solar de 54 metros de diámetro. Aquí se señalan los solsticios, equinoccios y también las horas del día en esta gran plataforma circular. Todos los días recibimos aquí turistas de todas partes del mundo, a los cuales explicamos la astronomía antigua de esta región, los Andes ecuatoriales. Estamos en la comunidad Santo Domingo Número 1, que pertenece al Cantón Cayambe, una zona muy fría. Me acompaña don Luis Enrique Chancosí, que es finquero. Cuéntenos un poco de la producción, de cómo es el trabajo de ustedes. Dependiendo de la cantidad de animales, de las vacas de producción que tenemos, muchos madrugan a las 4, 3 y media, 4, los que tienen más. Los que tenemos pocos, más o menos es el promedio de las 5, a 5 y media que estamos en el ordeño. En el momento que llega la leche a nuestro establecimiento, nosotros enseguida ponemos a un tanque de distribución, de ahí se distribuye la leche a los diferentes productos que vamos a hacer. Mandamos una parte al yogur, otra parte para el queso y otra parte para el manjar. En este caso ya tenemos la leche que está lista para cuajar, ya está una vez pasteurizada. Vamos a añadir el cuajo para coagular la leche. Una vez que ha pasado el tiempo prudente para coagular la leche, empezamos a hacer el corte. Con este corte lo que hacemos es separar el suero. Una vez que desuéramos, subimos la pasta a lo que nos queda, lo sólido, a la parte de los moldes. Esta parte le damos forma a la pasta. Y una vez que moldeamos, prensamos adentro de la sal, que ya vieron, sala de enfermedades y está listo y aprueba. Se enfía, el otro día empacamos y se fue. Enviamos el queso. Nosotros iniciamos en 1992 como el grupo tradicional Cayambe, en donde formamos una escuela tanto de guitarristas, de cantantes, mujeres. Hicimos un grupo que nos paseamos por todo el Ecuador prácticamente. Les hemos preparado un cuicito, caldito de gallina, ají de cuy. ¿Esos son los platos? Son lo propio que vendo aquí. Por difundir la tradición, nuestra etnomusicología, nuestro folclor, nuestra tradición. Baila, baila, dirá, churo, baila, baila con amor. Hasta que llegue la noche y nos dé otra vez el sol. Baila, 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 baila.